Son con la información, por eso vénganse para acá porque ya está aquí el SAR de la noticia, mi amigo Irán Hurtado. ¿Cómo están? ¿Cómo estás amigo? Bien, con mucha información, ¿no? Con mucha información, ¿cómo están en casa? Excelente fin de... inicio de semana, más bien, espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Vámonos rápidamente con la información. Oigan, les voy a platicar esta noticia que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, porque es bien, bien polémica. Y es que es una iniciativa de ley que propuso el partido Morena a través de su presidente, el señor Alfonso Ramírez Cuellar. ¿De qué va toda esta iniciativa de ley, esta propuesta? Bueno, pues Morena ahora propone que así como el Inegi mide el bienestar y el nivel de pobreza que tienen los mexicanos, que ahora mida el nivel de riqueza de todos nosotros, así como lo están escuchando. No entiendo. Bueno, ellos dicen que así como el Inegi va y te pregunta qué es lo que no tienes en tu casa o qué es lo que tienes, que ahora ellos tendrían como la facultad, es decir, el Inegi, de revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a la información financiera para medir así la concentración de riqueza a través del país. Oye, está peligrosísimo. Cada quien tiene derecho a decir cuánto tiene o cuánto no tiene, ¿no? Claro. Bueno, imagínate qué va a pasar con toda esa información, ¿no? Está preocupante. Está muy preocupante porque aparte dicen ellos que ellos proponen que el Inegi trabaje muy pegadito junto con el SAT para que no tenga ningún impedimento legal para saber el patrimonio inmobiliario y también del patrimonio financiero de todos los mexicanos. Ellos proponen que este censo sea cada dos años para que así puedan medir la riqueza de los mexicanos. Evidentemente no va a pasar, ¿verdad? ¿Es democrático esto o no? Pues ese es precisamente el punto del debate. Es una iniciativa de ley, podría pasar, podría no pasar. ¿Esto existe en algún otro país? Porque me suena que en algún otro país puede ser una buena idea, pero en México, con el nivel de delincuencia... Yo creo que en ningún lugar es buena idea, o sea... Yo creo que en ningún lugar es buena idea. Pues eso es algo muy, bastante, bastante delicado. Es lo que estamos, por eso está muy polémico ahorita todo este asunto, porque dicen, ah, caray, ¿cómo va a estar esto? O sea, está bien, por ejemplo, para algún personaje político, que ya lo sabemos, que tienen que dar su declaración de impuestos para que no haya conflicto de interés en caso de estar perteneciendo a un partido político o cubrir algún cargo público. Pero de eso, que a todos nos midan el nivel de riqueza, como dicen... Pero, ¿cuál es? A ver, yo no siento, pero ¿para qué? O sea, imagínate que entran a casa de la familia González y tienen no sé cuántos millones de pesos. ¿Es para saber lo que tiene, para ver si está pagando impuestos? ¿Para qué? Pues sí, seguramente sí. Ellos dicen ahorita solamente que es para medir como el nivel de bienestar que tienen los mexicanos, pero seguramente tendrá otro fin detrás. Pero déjate que tiene millones. Puede ser alguien que también no tenga y también le van a preguntar. Entonces, que la gente no diga, ay, qué bueno para el que tiene. No, porque le va a tocar a todo el mundo. A todo el mundo. Y ellos saben perfectamente lo que tienes. Exactamente. Vamos a estar muy al pendiente de toda esta información, como se los hemos estado platicando. Es una iniciativa del partido de Morena. Entonces, vamos a ver en qué para toda esta situación. Mientras tanto, ya que estamos hablando de los dineros y de las fortunas, vamos a platicar acerca de Jeff Bezos. ¿Les suena este nombre? Ay, cómo no. Sí. A ver, ¿no? Oye, y le fue mal en su divorcio. Por mal portado, muchachos. Por tanche bien. Bueno, Jeff Bezos es el dueño de uno de los portales comerciales más importantes a nivel mundial, de Amazon, ¿no? Bueno, este señor, un estudio financiero que hizo unos analistas a nivel mundial en un despacho, dieron a conocer que Jeff Bezos, debido a la gran fortuna que él posee en este momento, o sea, el señor ya es multimillonario, vaya, ahorita. Pero bueno, en la rapidez que va creciendo su fortuna, se va a convertir en el primer trillonario de la historia de la humanidad. Fíjate, mira, está guapo, lo vemos, ¿verdad? De repente le dijeron, perdoncito, no está tan mal. De casualidad, ¿no tendrás imágenes de cómo comenzó? ¿Has visto su oficina cómo era antes? Sí, estaba en un bañito. Esas historias me encantan. Oye, amigo, me cae que le cayó al lineaje y este ya le cayó, porque ya no tanto tiene. Me vamos a mandar el lineaje. Mira, para que te des una idea, este señor en estos momentos tiene 140 mil millones de dólares. Hay que decirlo, esta pandemia, al contrario de lo que ha pasado con mucha gente alrededor del mundo que ha tenido que cerrar sus negocios, este señor incrementó sus ventas. Se calcula que en 75.5 billones de dólares en lo que va en este 2020, evidentemente fomentado por este encerramiento que ha habido a nivel mundial, porque toda la gente en confinamiento, ¿qué hace? Pues comprar. ¿Sabes que yo no compraba y empecé a comprar? ¿Sabes por qué? Porque ahorita todos que estamos en casa queremos aprovechar para hacer cambios y que le pones y le quitas. Oye, pero ¿tiene esa cantidad de lana ya aún dándole a su mujer lo que le dio? Sí, sí, no, no. Ella tiene ahorita 140 mil millones de dólares, que me gustaría ver si podemos poner la imagen en pantalla de cuánto correspondería en pesos. A mí me costó un poco de trabajo, pero ahí estamos viendo la cantidad. Son 3 billones, 353 mil 812 millones de pesos, la fortuna que posee este señor en estos momentos. Aquí alcanza para el shopping, Pau, nos vamos a shopping con eso. Con lo bueno. Con el regalo de tantito cada uno. Claro. Oye, no, ¿sabes qué? Eso es lo bueno de este señor, que ahorita con toda esta crisis que estamos viviendo, 100 millones de dólares donó a la Asociación de Bancos de Alimentos en Estados Unidos para ayudar a la gente. Hay que dar eso. Ahora, también este estudio hizo un resultado muy importante, que fue que también el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se va a convertir en el primer trillonario, en el más joven de la historia. Esto en el 2036, cuando este señor tenga 51 años. El trillonario más joven de toda la historia. Y de pensar que comenzó con el Facebook en la universidad para tener contacto con otros alumnos, es increíble, ¿no? Es increíble, sí. La verdad es que son cantidades de dinero, pues, inconmensurables, la verdad. ¿Por qué no se nos ocurrió a nosotros? Ya sé, ya sé. Un poquito, que no sé, un poquito. Bárbara, tú vas a las famosas redes. ¡Vamos a las famosas redes! ¡Vamos a las famosas redes!